Música 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 Salve, club de fútbol, estadio Enfetado Lleamos Un seco como rube el estadio Que interesante Al precio de las entradas Y Yo creo que No hay una división Ninguna como adecuada Somos de primera Tenemos un verdadero hueso Porque es el equipo mas en forma Del final de la liga Uno de los mas fuertes Tenerico Y en su casa el oro es un sportín Es difícil ganar allí Y es importante no vestir los goles Es muy importante no vestir los goles ¿Que opina Marcercai? ¿Que opina? ¿Que opina? 1 a 0 1 a 0 1 a 0 El abuelo Arcade Y como veréis Que va a empezar el partido Que va a empezar el partido A punto de empezar A punto de empezar A cumplir Aplausos 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 Rígale Álvaro, Rígale Álvaro, Álvaro Estamos en el minuto 15 de la primera party, el partido ya se está calentando a muerte Yo creo que va a haber algún expulsado seguro Vamos ya, vamos, vamos Primer córner del minuto El balón parado ¡Ehhh! Las manos de manteca, ya no valen Pues la cola con las dos manos ¡Si eso! ¡Algálas! 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 ¡Un patro de escándalo! Alvaro García tiene un peligro con el Cádiz, vaya alejada, mareando, ahí está mareando a Bayan Pallorca y esto ojalá no se puede perder porque las cuentas son terroristas, la verdad es que es una falta táctica que no nos han enseñado a esta, pero eso es de Aida, porque la persona no entra ahí, creímos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Casi! ¡Vaya el robo de balón en la media luna del área! ¡Vaya, vaya carrafal del Tenerife! ¡Casi lo ha tenido! ¡No podemos perdonar, eh! Un día a favor del Tenerife, que lo vota, vamos, vamos, y el torrente Otro balón colgado, el Tenerife, nada más, hay que defender, nos ha sacado, ha descalado, hace falta la contra ¡Uff! El Cádiz no echa el balón afuera ¡No podemos perdonar! 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 ¡Vamos! 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 ¡Corre! ¡Vamos a botar otro corner! ¡Qué peligroso lo pone Aridán! ¡Está bien marcado! ¡Atención! ¡Entre dos! ¡Uy! ¡Al gartero! ¡Atención! ¡Galad portero! ¡Qué peligroso lo pone! ¡Vamos! Otra cosa que no me gusta es eso. La gente van a tomar pistas y coca-cola cuando el partido todavía está en juego. O sea que han venido a ver el partido a comer. Nosotros vamos a los que vamos al fútbol. Me dice que se está tirando este último tramo de la primera parte. Ojo que esto... Primera internada. ¡Vaya! 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 Menos más que no tenéis a la 9 ahí en la punto delante porque sería gol. ¡Vaya! Se ha paseado el balón en el área. Para mí ha sido un fallo en defensa. Ese balón no debería haber paseado por ese área chica. Y ojo que tienes la oportunidad porque ya estamos en el 45. Va a llegar a ir con este corner solamente. Y esperemos que el Cádiz nos vendría así bien entre 2-0 para la segunda parte. Y intentar con los cambios cambiar algo. Porque el Cádiz sí tiene... Tiene después del partido pero no... Tiene muchas ocasiones en el partido. Tiene que tener un par de ellas. El Cádiz en el este y a Jard. ¿Qué lo va a hacer? Ya lo veremos en la segunda parte. Ahí está. Ahí está el padre de Armi. ¡Viva! 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 Comienza la segunda parte. Recordemos que el Cádiz es importante que no reciba goles. Muy importante. ¡A tú! ¡Peligro! ¡Viva! 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 Ya hay dos muertos. Atención que lo que nos espera esta segunda parte es eso. Pérdida y más pérdida de tiempo. Buscan perder. Parece que el Tenerife no quiere subir. Primera jugada internada corta ahí en un tiro de la media luna del Tenerife y es torneo. El torneo que va a votar el Tenerife en el Cádiz, en el corte y atrás. El Tenerife es la primera vez que se escucha. Toma por ellos hoy. Aguirreche, llevarlo a Álvaro. Se le va a Álvaro, no. Qué crae, qué crae. Hay caracoleando ahí, nos lo vemos. Otra vez, otro muerto en el campo. Otro herido malo. El Tenerife juega a buscar el Pedro a cero. La cuerga... Uy, 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 uy. Mala salida al portero. Sánchez de barra. Uy, 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 uy. 'somó, zinc, fundó. hoy hoy y 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 ¡Qué peligro! ¡Uff! ¡Los dos piernas han entrado! ¡Vaya guardada! ¿Aquí fue a la compra de Álvaro? ¿La puede liar Álvaro? ¿La puede liar? ¿La puede liar hermano? Sí, sí, sí. Minuto 57. La segunda parte es cada uno de una parte. ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vamos! ¡Corte! ¡Uy! 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 ¡Uy ¡Váigale! ¡Váigale! ¡Aquí! 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 Atención en el estado. ¡Papá no! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! En el estadio cantar. ¡Uh! 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 ¡El estadio es otra cosa! El globo nacional. ¡Ven un partido de el Cádigo! ¡Vamos! Esperemos, está muy cerca porque hay jugadores, sí, porque está muy cerca, el borde del área es más difícil de marcarlo esta vez, aunque esté cerca, es muy difícil por arriba, lo mejor que ha hecho es intentarlo por abajo, porque hacer bajar el balón es muy difícil. Este cad was por toda Marea la perdí. Ya cerro. Vamos, 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 vamos. ¡Bien! ¡Bien! No lo podían agarrar al espectador ni a esos espectadores, pero no lo esperaban, ¿tú te lo esperabas? Y el Tenerife que tiene que tirar la línea, ya el Tenerife tiene que buscar el gol porque este resultado obligaría a ir a por todas. Y el Cádiz en la cota muy peligroso, muy peligroso la cota y el Cádiz que se trae un pato. Eso me recuerda a que el Cádiz nos vemos. Y no le pedimos goles. Y no le pedimos goles. Y no le pedimos a Sasha Aliminato. Ojo, que el partido se calienta más todavía porque Tenerife ya tiene bulla. Y se está calentando tela porque cada vez ve que hay un balón, un juego y hay codos y hay de todo. Ojo. Vamos Álvaro. ¡Qué peligro tiene este lado del cámarco! El delero es el delante. El partido le está saliendo del lado. ¡Pero lo que os va a hablar! ¡Ojo! ¡Ojo! Que es la primera vez que nos cogen. ¡Pero qué bien es el Rilán! 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 ¡Ojo! ¡Ojo! Se ha podido roto romper la Rilán en solo. Está caída sola no. Uy, se queja mucho. No me gusta nada. Nos podemos quedar sin Rilán, ¿eh? Claro que dijeron el Rilán, ¿verdad? Por favor, sentarse. Álvaro es una verdadera pesadilla en este partido para el Tenerife. Y... Y... Dudo, dudo... Aquí, en España, todos estos partos. En Inglaterra sería un potentito morazo. Vaya jugada, vaya petada de partas del National. ¡Belán! 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 demostrado y merece ese 1-0. ¡Ojo! Aridane es un fenómeno. Recordemos que Aridane para mi fue el que la fase de asunto en la segunda A para mi fue el mejor del equipo. La seriedad defensa que tuvo en Cádiz hizo que subiera la segunda. ¡Oooh! 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 ¡Otro campo blanco! ¡Dios mío de mi alma! ¡Otro campo blanco! ¡Otro campo blanco! ¡Otro campo blanco! en un cañonero auténtico a que se van la verdad es que Ortuño tiene una calidad exquisita y en los finales ha tocado por eso no ha sido titulado llevamos varios partidos jugando tocado y no es el mismo este reto se ha tocado porque no han cambiado si, perdón tío que te resuelve estamos casi al final del partido 89 de los pocos balón parado estamos ya en el descuento corne ojo minuto 90 estamos ya en el descuento corne que vota que perdido dios mio es importantisimo no recibir gol otro planeta va a votar Tenerife este es el final buena cabeza buena buena niño me ha llegado cae con 10 que no hay llenando el partido ahora esta bueno salimos 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 cabeza bien bien cabeza ya teme esta entang a punto de twitter de final cambio en el descuento Tiene que dar una ovación a este jugador, porque al parámetro, felicito. ¡Adiós! ¡Felicidades! ¡El 90! Ya lleva, ya, 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 porque lleva, ya no sé cuántos minutos de descuento ya. ¡Gana un Cádiz! ¡Suscríbete al canal! ¡Gana un Cádiz! ¡Gana un Cádiz! ¡Gana un Cádiz! Gracias.